La participación del tricolor en la Copa del Mundo Qatar 2022 fue la peor desde el Mundial de Argentina 1978. Desde hace 48 años que México no quedaba eliminado en fase de grupos, y eso pasó en la administración de Gerardo Martino, a quien también se le reprochan otras cosas. Una de esas cosas que se le cuestionan es el por qué no jugó con Gerardo Arteaga en lugar de Jesús Gallardo por la lateral de la izquierda, ya que Arteaga se encuentra jugando en Europa y podría haber dado un buen rendimiento. Una semana después de la eliminación del tricolor de la Copa del Mundo Qatar 2022, el canterano de Santos Laguna escribió en redes sociales lo siguiente. Todas las noches que me acuesto me pongo a pensar y siento como si no hubiera estado ahí. Sinceramente no me da esa emoción. Gerardo Arteaga es uno de los cuatro jugadores que no vieron acción ni un solo minuto durante la Copa del Mundo. En esta lista se encuentran los arqueros Alfredo Talavera, Rodolfo Cota y el mediocampista Luis Romo.